Buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Winter Haven, Florida enseñándote esta hermosa casa de cuatro dormitorios, tres baños, con piscina, es de esquina vamos a verla por dentro, andamos en el Joe Mobile vaya, está bien, bien linda, vea que la vea esto es bien tranquilo, aquí nadie se mete con nadie vamos a verla por dentro ajá, sala con un sliding door para la piscina, aquí tienes el comedor bien lindo tienes este arquito aquí, aquí tienes espacio para otro comedorcito más, otra mesita aquí tienes el family, ahí tienes el espacio para el televisor puedes usar esta otra pared, y tienes salida para la piscina seguimos por acá, y aquí nos encontramos con, ajá, la cocina en la cocina veo nevera, freezer, veo microondas, veo estufa, horno y veo lavadora de plato está un tel sólido, los gabinetes se ven nuevos, no sé si lo son esta es la alacena clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar, que nunca falta comida en esta casa seguimos por aquí, aquí está el laundry room, para que laves ropa y aquí viene el man cave, el garaje doble, tiene un store hecha allá arriba ahí tienes el calentador, y tiene una puertita por el lado ok, yo le diría que incluyeran los dos cosas estos para cortar la grava pero bueno, ese soy yo bueno, que tú crees, está linda vamos a ver los dormitorios dormitorio número uno, que es acá, que este es el master creo que sí entramos por acá aquí tienes el master ahí cabe una cama king, nítida, o la puedes poner de cabeza de acá como tú quieras tiene las puertitas que salen para la piscina aquí tienes closet aquí y tienes otro closet acá ok tienes bañera tienes ducha tienes el trono vaya tienes lavamano número uno y lavamano número dos que tú crees vamos a abrir la puertita esta también la ducha tienes la ducha con el murito pues claro que sí viste está nítido el baño me gusta claro que sí seguimos por acá este es el dormitorio número uno vamos al otro lado de la casa esto es un split plan está dividido en dos y acá tienes el dormitorio número dos mira, ahí cabe una cama king también me gusta el hardwood floor que tiene la casa los abaniquitos este es el baño número dos este es el dormitorio número tres también ahí cabe una cama king y el piso está nítido me gusta este tipo de piso y lo tiene por toda la casa seguimos por acá y este es el dormitorio número cuatro wow, tan grande ahí cabe una cama king claro que sí puedes ver el closet y aquí tienes el baño número tres que pienso que usan los que usan la piscina este es el baño que usaría todo el mundo ¿qué tú crees? ¿quieres ver la piscina? vamos a verla y mi parte favorita el chisme spreece míralo aquí ¿viste? una mesita con cuatro sillas exactamente para sentarnos a jugar brisca a jugar domino tienes la piscina mira qué chulería y por acá tienes más espacio ese es el baño que sale esta puerta es tuya yo me imagino que tu propiedad llega a ver si me dejas abrir esto aquí sí me imagino que tu propiedad llega hasta el palito ese de eso de allá para acá todo esto es tuyo ay mira lo que vi aquí todas las flores todas 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 dedicadas a mi linda girasol mamita flores para ti yo vivo enamorado de girasol ella de mí después de viejo vamos a seguir viendo aquí déjame dejar acá la piscina con los chorritos está bien chévere yo me imagino imagínate unas navidades aquí en navidades está a 80 grados unas navidades la familia los nenes brincando los viejus que allá jugando aquí un barbecue claro que sí la familia cogiendo por ahí y lo digo porque mi cumpleaños es en navidades y el de girasol también eso es algo bien especial para nosotros bueno ¿qué tú crees? este si mira espera que no te enseñé esto eso es tu propiedad de esquina eso todo esto es tuyo donde están todas esas flores tienes tremendo jardincito aquí bien chévere bueno el precio ¿cuánto vale esta casa? ¿qué tú crees? ¿qué precio tú le pondrías? por favor déjame en los comentarios si el precio estaba más alto o más bajito de lo que yo puse en la libreta que vamos a preguntarle a la libreta amarilla ¿cuál es el precio? ella es la que todo lo sabe todo lo dice todo lo revela ella no miente ajá mírala aquí libreta amarilla dame el precio Shazam y la libreta amarilla dice 134 Ruby Lake Drive Winter Haven Florida 33884 la casa es del 2001 4 dormitorios 3 baños 2411 pies cuadrados o 224 metros cuadrados el HOA 63 dólares al mes tiene .28 acres de terreno eso es un corner yard con un cuarto de acre con un chispito más este listing es de Nicky Kasha de Century 21 Myers Realty y Nicky está representando al que vende la casa están pidiendo 479 mil 900 la puedes comprar en cash la puedes comprar con financiamiento convencional financiamiento FHA o financiamiento por veteranos que tú crees ¿te gusta la casa? ¿quieres que te traiga? llámame soy Joe Rivera Realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida mi número 407-3006-318 mi correo electrónico paraisoenorlando arroba yahoo.com acuérdate paraisoenorlando arroba yahoo.com o puedes ir a mi página paraisoenorlando arroba perdón paraisoenorlando.com estoy confundido Dios mío después de viejo bueno por ahí te puedes comunicar conmigo yo no soy muy técnico pero me encanta mi trabajo me encanta lo que hago me encanta ayudar a las familias a comprar casas me encanta ayudar a las personas vender su casa soy Realtor llevo más de 47 años viviendo en el centro de la Florida y llevo más de 30 años ayudando a familias a comprar te quiero ayudar te quiero bendecir con la información que necesitas para que compres si tienes preguntas llámame 407-3006-318 o comunícate conmigo en mi página paraisoenorlando.com claro que sí si te gustan los videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal y como siempre te digo soy Joe Rivera hoy estoy en Winter Haven y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga